... Miguel, hágame para un lado que estoy haciendo video. Hágame para un lado que estoy haciendo video. Hágame para un lado que estoy haciendo video. Ahí se ve dónde está la moto, ustedes están tenidos, se metió por donde no cabía. Pero si no coge el mano, si no coge el mano, se va pegando el mío. Me voy a esquivar, pero si no coge el mano, no lo hagas. Le puedes mover entre dos. Si, entre dos. ¿Dónde está la moto? No se puede mover hasta que no arregle algo porque si no daña el croquis Si la mueven daña el croquis De todo modo yo estoy haciendo video